Estamos en Cartagena, cantemos todos al ritmo de este coro, vamos a bailar. Estamos en Cartagena, cantemos todos al ritmo de este coro, vamos a bailar. Para todas las familias les damos la bienvenida, mira que esto suena bien, para acá no te estamos en la avenida, de parte de Alex haciendo la improvisación, a él te le robaste el corazón, claro que sí, mira que yo no me tanco, esta improvisación dedicada para milagros, que es hermosa la próxima Miss Universo, aquí en Cartagena yo le regalo los versos, mira, por acá está Rapunzel y la princesa Sofía, de seguro que en la casa ya transmiten la alegría, ¿quién lo diría? Patrón, esto es muy sencillo, te hago una pregunta, ¿y para cuándo el anillo? Esto será bien certero, la conquistaste, la hiciste tu modelo y tu esposa también, tú te ves muy bien, que Dios te bendiga patrón, aquí nos vamos canciente, ¿qué parte nos visita? Aleja bien, California. Oh, California, tú vienes de Cali, de California, la banda es muy obvia, y viniste de aniversario con tu hermosa novia, claro que sí, esto suena bien certero, que Dios te bendiga, Alex, pareces un ganadero, te doy la bienvenida a Cartagena, vienes con tu chica que es muy bella, Yo soy loco cuando lo mueve así, dale encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que te mueres por mí, así que no hay más ni a qué decir. Hey, para toda mi gente de California, te damos la bienvenida a Cartagena, que esta baila muy notoria, esto es para Victoria, que es muy hermosa, de seguro de su jardín, la más hermosa rosa, haciendo la improvisación bien certera, el pana tiene el pecho como el de Antonio Banderas, que Dios lo bendiga y que la pasen excelente, se ven que los cuatro son muy buenas, pero, 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 Que Dios los bendiga y bienvenidos a esta zona.